Cuando despega, abren paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 vaya mon Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya monoloto Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dicen que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un pa' que divisiones Y si algo pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Me tenés que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar juro